Suena mucho, ¿no? Oye, Carlos, bueno, empezar con el tema de la Copa, ¿no? Un partido bien importante para asegurar, por supuesto, el pase, la siguiente pase, y por qué no quedarse con el primer lugar del grupo siguiente, ¿no? Sí, bueno, unas tardes. Para nosotros es muy importante el partido que viene. Dado que está dentro de nuestros objetivos principales que trazamos al principio de la temporada, ¿no? Ya se cumplió uno, y ahora tenemos este partido que es una final para nosotros y queremos ganarlo. Se siente que viene Chivas con equipo alternativo, por así llamarlo, ¿no? Jugadores que no vienen jugando en la liga. ¿Cómo esperarlo y cómo plantear este partido? No, bueno, para nosotros independiente de cómo venga el equipo rival, lo hemos dicho todo el torneo, no nos enfocamos en nuestro trabajo. Creo que lo hemos venido haciendo bien. Estamos entregándonos al 100% todos los partidos, intentando ser contundentes y mantener el cero. Y, bueno, creo que es una gran oportunidad para volver a demostrar de lo que estamos hechos, de lo que venimos trabajando y hacia dónde vamos. Carlos, ¿por qué consideran que es diferente lo que viven en liga siendo líderes a lo que ahora es Copa, que tienen que ganar para sí o sí, para asegurarse? No, simplemente es diferente por las situaciones en las que llegamos, ¿no? Digo, si los partidos de liga fueran, pues, definitorios o sería ganar y si no ganas no calificas, pues estaríamos en las mismas circunstancias. Debido a nuestros resultados anteriores en Copa, este partido es ganar o ganar. Digo, el momento que viven está claro y creo que es fundamental el esfuerzo físico, pero ¿no sienten que ya muy viejo el semestre les está cobrando factura por los lesionados que hay? Bueno, pues, lesionados siempre hay a lo largo de las temporadas. Esto es fútbol. Yo creo que no ha habido algún equipo en que en una temporada no se les lesione ningún jugador. Y bueno, digo, lamentamos que hayan lesionados. Obviamente no queremos eso, pero tenemos que acoplarnos y aceptar las circunstancias en las que estamos, tanto con nuestras bajas, tanto con jugadores que luego tienen que ir a selección y demás. Cuando estamos aquí, todos estamos para aportar en la misma idea, para seguir sumando y para que el equipo siga donde está. ¿Ya lo haces bien ahorita? ¿No me entiendes matar o morir? ¿Hay que apoyar a los que estén en la calle? Sí, obviamente. Esto es una familia, somos un grupo. Juegue quien juegue, representamos esta gran institución y lo que queremos es que salga a flote. ¿Sería ideal, no? En primer lugar, en Liga o en Líderes y tomar la punta del grupo en la Copa. Sí, obviamente. Sería. Ahora sí que lo ideal, pero vamos paso a paso, ¿no? Estamos pensando plenamente en mañana. Sabemos que es una final para nosotros y después en el partido que viene el domingo. Hablando del juego del domingo, perdón. ¿Viene Siboti? ¿Cómo lo van a recibir el experto? Pues sabiendo cómo trabaja, viendo cómo viene Cruz Azul. Es un equipo que tiene jugadores ofensivos que pueden determinarte una ocasión en gol, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos, como lo hemos hecho todo el torneo, trabajando en base a lo nuestro, preocupándonos por lo nuestro, pero más que nada teniendo bien la defensa cerrada, ¿no? Sabemos que quieren aprovechar espacios que son verticales y al mismo tiempo, si nosotros damos esa confianza en la parte de atrás, sabemos que nuestra capacidad adelante puede definir el partido en cualquier momento. ¿Algo especial porque viene el técnico que les dio el último campeonato? Claro, yo creo que sí. Si Boldi dejó una gran marca aquí, yo creo que se merece una gran bienvenida, pero hasta ahí, ¿no? Cuando empieza el partido se vuelve rival y lo que queremos nosotros es ganar. Por ahí, bueno, no va a estar Jona. Para ese partido, ¿qué tanto afecta que su capitán no esté? Entendiendo también que Carlos lo hace a la perfección. Sí, Carlitos creo que tuvo una gran actuación contra América. Es un gran portero. Obviamente se ha ido ganando esos minutos. Bueno, en la posición de portero es más complicado, ¿no? No tienes a lo mejor tanta posibilidad de entrar como en otras posiciones. Pero tiene toda nuestra confianza, al igual que ahora Julio viene siendo capitán. Yo creo que, como te menciono, somos una familia. Entonces, todos sabemos hacia dónde vamos, todos nos apoyamos y queremos lo mejor para este equipo. Entonces, te lo repito, juegue quien juegue, sabemos las responsabilidades que tenemos dentro y fuera de la cancha. ¿Les molesta, Carlos, que de alguna manera tampoco van a tener nuevamente armada el fin de semana? Pues, te repito, son circunstancias que se van dando, ¿no? Pero al final yo creo que todo lo que trabajas en la semana se tiene que ver, de cierta forma, reflejado en el partido. Obviamente que si es diferente cuando está armada, cuando no está, se marca mucho lo que nos pide, lo que nos exige, lo que nos, de cierta forma, grita, porque si no, no se escucha dentro de la cancha. Pero no tiene que ser un factor determinante para que nuestro juego se vea afectado. ¿Pero qué tanto se pueden relajar en esta recta final del torneo, sabiendo que tienen 33 puntos, que casi seguro que se van a quedar con el primer lugar de la liga? ¿Qué tanto se pueden relajar? No, yo creo que no nos queremos relajar. O sea, lo que queremos nosotros es seguir sumando, es llegar de la mejor forma. Y si de cierta manera te relajas, yo creo que la liguilla la enfrentas no a tu 100. Nosotros queremos ganar mañana, que es lo más importante para nosotros en este momento. Y luego seguir sumando lo más que podamos en la liga para llegar con nuestro mejor fútbol a la liguilla. Pero ahí viene una fecha FIFA, ¿no? ¿Les podría afectar en el ritmo? Pues no creo. Estas fechas FIFA a veces, digo, de cierta forma ayudan para descansar o como tú mencionas, a lo mejor te parten el ritmo, pero creo que estamos mentalizados, creo que sabemos que tenemos que trabajar en esa fecha FIFA en las cuestiones que nos han sido vulnerables, por así decirlo, dentro de los partidos. Pero concentrados totalmente, trabajando para lo que viene. Además pareciera que cae a la perfección esa fecha FIFA, ¿no? Van a poder recuperar a varios jugadores que por ahí están lesionados. Sí, en ese aspecto yo creo que sí nos viene bien que caiga esa fecha FIFA. Vienen jugadores que a lo mejor traen algún cargado, algún músculo o demás, y les da esa ventana de tiempo para poder recuperarse e incorporarse al grupo. ¿Qué falta final todavía, Carlos? O sea, nada de la fase final del sector. Digo, cada partido es diferente y cada rival también lo es. Entonces, las cuestiones que tienes que afinar son las cuestiones que en ese partido se vieron como más débiles, por así decirlo, ¿no? Nuestra guía siempre es mantener el cero y cuando nos hacen un gol es porque o fue un muy buen acierto del equipo contrario o hubo carencias en nuestra zona defensiva. Entonces, esos aspectos, por más mínimos que sea, los intentamos pulir para que a la hora del partido tengamos la mejor versión. Gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.